Me llamo Julio, soy hijo de Julio y de Fina, y nieto de la Pepereta. Tengo 28 años, el pelo negro. Mido unos 93, 95. Me gusta las lasañas, detecto a la gente que come con la boca abierta. Prefiero amar a ser amado. Y cuando de pequeño me preguntaban, ¿cuál es tu color favorito? Yo respondía, el azul. Música 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 ¿Estás cansado? Habla ahora. Música 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 Música